Así que inhalo y dejo caer la cadera, buscando con mi mirada los calones. Ahí, de un lado a otro, ve soltando la cadera, mirando por encima de tu hombro, buscando. Tres, cuatro respiraciones desde el centro de tu cuerpo, alargándote todo lo que pueda. Exhalando, bajo. Soltamos piernas y dejamos que se liberen también. Muévela, dale, dale fuerte, que no se arruinque. Soltamos el pie por ahí, no lo sacamos. No lo sacamos, no lo sacamos. Eso, saca pecho. Lleva uno de los manos, ni nada. Exhala, ahí. Muy bien, coge aire. Lleva la cadera atrás. Donde fuera, bien. Mírate el ombligo, eso. Ahí, muy bien. La cadera arriba y atrás, y adelante los piernas un poco mejor. Quita todas las baterías, que me arrapan. Atrás, y yo voy a verte de nuevo. Cogiendo aire, pierna izquierda, el techo, perro a tres patas. Exhalando, bien delante a las manos. Apoyo rodillas en peines. Suelta la cadera arriba. Pocionando. Exhalando. Paro. Mira, pocionando. Lleva la cadera arriba. Tocando en peines. Gracias.